Hola, acompáñame en Turismo Total a disfrutar de una nueva experiencia turística en el magnífico Resort Mundo Imperial en Acapulco, con sus delicias gastronómicas, espectaculares albercas, spa de clase mundial y gigante centro de convenciones y espectáculos. En Morelos disfrutaremos de las nuevas atracciones del entretenido parque acuático El Rollo, el mejor y más grande de Latinoamérica. Soy Denise Wolf y te espero en Turismo Total. Soy Denise Wolf y te espero en Turismo Total.